Otro día más de mierda en una semana horrenda Otra cagada más sin que aprenda Y sin despertarme siendo una leyenda Tantas veces que un corchazo suena tan ideal Pero mi ego es muy grande para que eso pueda pasar Prefiero bailar antes que de nuevo llorar Antes que de nuevo llorar Prefiero tomar antes que de nuevo llorar Antes que de nuevo llorar Prefiero bailar antes que llorar Prefiero cantar antes que un carzado Prefiero hacer, no dejo hablar El contorero sabe que estamos en otro lugar Un viaje atrás en la nave espacial Un viaje al infinito, vamos allá Donde todo te piola pa disfrutar Y tú que sabes que me vas a contar Y ahora empiezo a bailar, al cantar o silbar Porque ahora estoy bien, antes estaba mal Porque ahora no importa, antes nada va igual Vivo la vida full, quiero gozar Y que pongan este tema en todos lados Quiero que lo bailes hasta el apado Para un costado, de lado a lado En la pista te bailes, tú que me resbalo Prefiero bailar antes que de nuevo llorar Antes que de nuevo llorar Prefiero tomar antes que de nuevo llorar Antes que de nuevo llorar No, 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 prefiero bailar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.